Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Seguramente alguna vez cuando has montado alguna de tus animaciones o has montado algún vídeo, has querido utilizar algún fragmento de voz de algún personaje de alguna película o serie, pero veías que tenía música de fondo o sonido ambiente, cosa que no nos funciona si quieres poner tu propia música o quieres que la voz esté separada. Entonces te voy a enseñar en pocos minutos cómo poder extraer o bien el sonido con la música o bien la voz por separado para poder utilizarlo en tus propios vídeos. Y lo mejor de todo esto es que no necesitas instalar ningún programa. Simplemente debes visitar la página vocalremover.org, te dejaré el enlace en la caja de descripción y podrás empezar a separar en dos simples pistas todo lo que te estoy comentando. Así que vamos a ver un ejemplo. Bien, una vez que abrimos la página web por primera vez, veremos que nos aparece esta pantalla de bienvenida. Es muy pero que muy sencillo, nos aparece la opción de seleccionar archivo o podemos arrastrar uno desde una carpeta. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar el audio que ya tengo preparado, es un audio que me he bajado de la serie Dragon Ball. Lo arrastro, lo suelto y veremos que lo está subiendo. Ahora analizará la inteligencia artificial el archivo. Tarda bastante poco y veremos que una vez que lo ha analizado nos aparecen dos pistas. En la parte de arriba podemos ver la pista que pone música, que es de color verde, donde aparecerán los efectos de sonidos y la música. En la pista de color lila, en la parte de abajo, veremos que aparece la voz. Son dos pistas individuales. Entonces, para hacer la prueba, vamos a analizar el audio original, tanto con voz como con música o con efectos de sonido. Solo veo una manera de salir de aquí. Hay que hacerlo, si no moriremos todos. Confiad en mí, amigos. Muy bien, vamos a probarlo ahora bajándole la voz. Brutal, ¿eh? Y si ahora lo hacemos al revés, dejamos la voz, pero vamos a quitar el sonido ambiente. Solo veo una manera de salir de aquí. Hay que hacerlo, si no moriremos todos. Confiad en mí, amigos. Con esto tenemos un sinfín de posibilidades para poder hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si abres el programa Toon Boom Harmony, podemos importar el audio que acabamos de bajar, en este caso el audio que simplemente tiene la voz, y podemos hacer que nuestro personaje de forma automática, con unos sencillos pasos que, si no los conoces, te dejo un vídeo por aquí arriba para que puedas verlo, habla automáticamente. Quedaría algo parecido a esto. Solo veo una manera de salir de aquí. Hay que hacerlo, si no moriremos todos. Confiad en mí, amigos. Una vez que lo renderizamos, quedaría de esta manera. Solo veo una manera de salir de aquí. Y hay que hacerlo, si no moriremos todos. Confiad en mí, amigos. Otra de las cosas divertidas que puedes hacer con esto es, por ejemplo, irte al programa DaVinci Resolve, que te recuerdo que es gratuito y tengo aquí un vídeo donde te explico en 10 minutos cómo poder utilizarlo y aprender a editar vídeos. Entonces aquí lo que puedes hacer es importar el clip de vídeo original. Te puedes descargar las dos pistas porque esto sí que no lo hemos comentado. Tienes aquí un botoncito de guardar música, un botoncito de guardar voz y en el caso de que quieras tener un poco de nivel en cada una de ellas, hacer un combo y bajar una pista doble con la música y la voz mezclada. Si esto lo descargamos de forma individual, puedes montarte la pista de audio y la pista de voces. He recortado aquí donde no quería que hablara el personaje original y he grabado yo encima. Entonces con un poquito de paciencia puedes tener un resultado gracioso como este. Solo veo una manera de aumentar visitas en este canal y es llamando a Saitama, amigos. Confíate en mí. ¿Ese maldito pelón de clase C? No lo hagas. Suscríbete, anda. ¿Qué? Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!